Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Buenos días, Liz. Tengo dos preguntas y un comentario. Mi primera pregunta se refiere a las hidroeléctricas. El año pasado, en comparación con el 2022, bajaron la generación de electricidad en un 43 por ciento. Estas plantas que son muy importantes, cuando tuvieron la crisis en Texas, pues la electricidad que se mandó era la de las hidroeléctricas. Y bueno, esto es el año pasado, bajó la generación de electricidad por las sequías. Fue el 2023 uno de los años más secos. Este año todavía no caen las lluvias, pero según los científicos viene el fenómeno de la niña en unos días y va a haber muchas lluvias, sobre todo en el sur sureste, donde están las más importantes hidroeléctricas. A mí me llamó mucho la atención que en la discusión electoral, ahora que a la que acaba de terminar, nadie habló de estas hidroeléctricas que son tan importantes, de esta generación de electricidad. Y yo le quisiera preguntar si va a hablar con la presidenta de este tema. Y si considera usted que fue una buena apuesta las hidroeléctricas, que las hidroeléctricas sean las mayores generadoras de energía limpia y renovable que hay en el país, porque en el 2022 fue el 14 por ciento del total de sólo la hidroeléctrica. Desgraciadamente el año pasado por las sequías nomás fue el 7.7. Pero usted considera que sí fue buena apuesta esto por las hidroeléctricas. Sí, yo creo que se avanzó mucho en la modernización de las hidroeléctricas. Antes de que concluya el gobierno, pero en pocos días sería bueno que se conociera todo el plan de desarrollo de la industria eléctrica, sobre todo el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Le voy a pedir al licenciado Bartlett, a todos los técnicos de la Comisión Federal, que expongan todos los proyectos. Y uno de esos proyectos, porque estamos hablando de una inversión de alrededor de 20 mil millones de dólares, eso es lo que hemos destinado, a la modernización de la industria eléctrica, del sector público, estamos modernizando como 15 o 20 hidroeléctricas. ¿16? 16. No, pues tú estás. Es que el COVID, el post-COVID, y como dicen mis adversarios, la edad ya chochea a uno, aunque en la Casa Beatriz dice que exagero, porque le digo ya no escucho bien, no escucho, no veo bien, ya no me acuerdo bien de las cosas. Luis Buñuel, el gran cineasta, se hacía, el que no escuchaba porque a veces es mejor. Pero afortunadamente sí me acuerdo de las cosas, y sí, son 16 hidroeléctricas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando turbinas, son 60 hidroeléctricas, y es la energía más limpia, más barata y muy eficaz, porque se puede utilizar todo el tiempo. La eólica tiene que haber viento, la solar pues también, pero si se tiene el embalse, el agua, las hidroeléctricas pueden estar generando energía todo el tiempo y almacenando, porque tienen el agua. Además, era una infraestructura que se fue construyendo después de la Revolución, una gran inversión. Hay embalses, hay presas importantísimas, como las del Grijalva, Angostura, Chicoacén, Malpaso, Peñitas, en Infiernilio, en Michoacán, las de Oaxaca y de Veracruz, ahí en el Papaloapan y muchas. Entonces, se está haciendo un plan de rehabilitación con nuevas turbinas. Además, ahora estamos construyendo Chicoacén II con un sistema nuevo, en donde no se requiere hacer toda la infraestructura para la instalación de turbinas, sino se pueden poner casi en la superficie del río, no se necesita el embalse, va pasando el agua, son como turbinas flotantes y van generando energía, todo eso lo estamos aplicando. Y sí se usaron ahora, quiero informar, ya pasó lo del proceso electoral, pero coincidió con el mayor consumo de energía por el calor, ya está pasando. Pero cuando subió más la temperatura y hubo más consumo, fue precisamente en los 20 días o el mes anterior a la elección. Entonces, y fue un fenómeno extraordinario, así como no había oído tanto calor, así también no se había registrado tanto consumo de energía, sobre todo en horarios picos. Entonces, sólo tuvimos tres momentos difíciles, tres días, y los técnicos de SENACE y de Comisión Federal de Electricidad, que son de los mejores, todos los trabajadores electricistas, además que les quiero hacer un nuevo reconocimiento, no voy a dejar de reconocer lo que hacen, estuvieron en reunión permanente 24 horas, 20 días, trabajando juntos, comisión federal con SENACE y logramos que no hubiese cortes, apagones, generalizados, todo controlados, todo controlados, y eso sólo tres días y no nacional, bien localizados, controlados y transitorios. Pero aumentó el consumo como nunca y nunca nos quedamos, nunca nos quedamos sin reserva de energía. Entonces, aprovecho para agradecerle a todos los técnicos y por eso quisiera que vinieran a explicarles sobre todo lo que sucedió en la temporada de calor, el incremento que hubo en el consumo, cómo lo resolvieron, de qué manera operaron las plantas. Porque sí ayudaron también las hidroeléctricas, sobre todo Peñita, me pidieron autorización porque se iba a soltar más agua para generar energía. También es muy importante que se conozca que se conozca que ayuda mucho tener un sistema de distribución nacional, de transmisión de energía nacional, porque lo que se produce de energía en las hidroeléctricas del Grijalva ayuda en el norte. Entonces, ese sistema integral es el que permite controlar la distribución de la energía eléctrica. ¿Son de las cosas por las que queremos el cambio en el Poder Judicial? ¿Saben qué hizo un juez? Este, negó la posibilidad de que se generara más energía en las hidroeléctricas. A ver, se los explico, se los cuento rápido, aunque ya cada vez hablo más despacio y no hablo de corrido. Pero resulta que llego a la presidencia, ya habíamos padecido en Tabasco una inundación, porque para darle preferencia a las plantas de generación privadas, sobre todo extranjeras, no turbinaban en las hidroeléctricas y dejaban acumular agua en los embalses. Entonces, cuando llegan los huracanes, pues pronto se llenan las presas. Y hay que soltar agua para que no revienten las presas. Y eso produce inundación en las planicies. Por eso fue la gran inundación de hace años en Villahermosa, 2007. Bueno, llego a la presidencia conociendo ese problema, todo por darle preferencia a las empresas privadas particulares. Si hay seis turbinas en una hidroeléctrica, les permiten el uso de una o de dos para que no haya competencia con las privadas, se le llama despacho. El Senace decide qué planta es la que va a subir energía y no había despacho para las hidroeléctricas. Es más, no se consideraba energía renovable, no se consideraba energía limpia por todas las tranzas que hicieron para entregar la supuesta… entregar contratos para la supuesta energía limpia, cuando realmente no era el interés de la energía limpia, era el interés por los negocios sucios, las concesiones. Entonces, llego yo a la presidencia y digo, no, eso no va a volver a suceder. Pues, ¿qué creen?, volvió a suceder porque lo mismo, no me hicieron caso al principio y se volvieron a llenar los embalses, vino de nuevo un huracán. Tuvimos que tomar una decisión, afortunadamente no funcionó, porque si no se hubiese vuelto a inundar todo Villahermosa. Es una decisión adecuada, andaba yo en una gira en Nayarit y me fui a Tabasco y lo resolvimos, pero sí hubo inundación. Entonces, a partir de ahí aprobé un decreto para tener control sobre las presas. Pues, ¿qué creen? Un juez echó abajo mi decreto y le dio la razón a una empresa italiana, esa empresa. Sí. Luego, ya ante esa situación, estamos hablando de la inundación de pueblos, estamos hablando de daños causados, todo por los intereses económicos y por la corrupción de los jueces y del Poder Judicial. ¿Qué hacemos? Promovemos una ley eléctrica. ¿Qué sucede? Un ministro, dos, dos ministros la cancelan. ¿Por qué no se siguieron los procedimientos adecuados en la Cámara de Diputados? O sea, dos ministros cancelan la ley eléctrica para beneficio del pueblo, favorecer al mismo tiempo a una empresa extranjera, a varias empresas extranjeras, una ley aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. ¿Cómo quieren que no cambiemos eso? ¿Cómo es que defienden eso? Y de manera hipócrita, hablando de Estado de Derecho, que les preocupa mucho que haya contrapesos, que hay equilibrios, la división de poderes. Ando buscando al tonto que se los crea. Y de manera, ellos actúan en función de intereses, del dinero, no les importa el pueblo. Por eso, vamos a seguir buscando el que se lleve a cabo la reforma. Y Claudia, ¿me preguntabas algo? Sí, de que…